¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Corta la... Te vas a enfermar, te vas a enfermar, en serio. ¿Qué quieres que te diga, ah? ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres que me ponga a llorar aquí? ¡No! ¿Quieres que te diga que hace dos años que hubo un infierno? ¿Que estoy angustiada día y noche, que me cuesta dormir? ¿Eso quieres que te diga? ¿Que echo de menos el matrimonio que tenía? Con las fallas, con todo, pero lo echo de menos. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Vale, ya, sí sé, sí sé. Perdóname. No quiero escuchar eso, pero te juro que me alegra que puedas por lo menos hablarle un poquito más. Ya, y lo siento, vale, mírame. Lo siento mucho. Lo siento más, Javiera, créeme que lo siento mucho más. Imagino que a ti te alivia mucho que yo hable. A mí no, la verdad, no me alivia. En lo absoluto. Daría lo que fuera para volver a ese momento en que estaba todo esto pasando frente a mis narices y yo no era capaz de ver. Pagaría por mantenerme ignorante y estúpida como era antes. La verdad está sobrevalorada, te lo digo inmediatamente. No, Vale, si al final todo está mejor. Ya, bueno. ¿Han sabido más de esa tipeja? No. Lo único que sé es que esa mujer abandonó a su hija y no se quiso hacer cargo, desapareció, no ha vuelto a aparecer. Y Juanjo se está responsabilizando de esa chicoca. Algo que no pudo hacer su madre. Qué espanto, Dios mío. Oye, ¿y tú te sigues llevando bien con ella? Te vas a envenenar si te muerdes la lengua, ¿tú sabías? ¿Qué crees tú? De verdad, ¿por quién me tomas? ¿Que soy una bruja? Bueno, no, pero... Soy una niña menor de edad, ¿qué voy a hacer? Por supuesto que me llevo bien con ella, si ella es inocente. ¿Qué culpa tiene que haya tenido una madre sin escrúpulos? Ay, Catrón, ¿qué te juro? Libra, no puedo creerlo. O sea, cómo debe estar sufriendo esa niñita horrores al ver que su mamá la andó. Ay, Gina, está sufriendo como bestia a la pobre. Qué espantoso, no puedo creerlo, te juro. No puedo creer que haya madres que sean capaces de hacer cosas así. Ni siquiera la llama. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos demasiado normalizado esta madre contenedora, servicial y generosa y responsable. Pero si tú te vas para afuera, parece que eso no es tan común. Sí, toda la razón. La verdad es que lo tenemos bien normalizado. Qué espanto, Dios mío. Qué terrible. Ya, sí, mira, voy a comer con la Marti, con el Gonzalo y me voy para allá si yo también estoy raja y tengo mil guas que hacer también. Pues sí, yo, ¿plánchate la ropa? Mi amor, hace una semana que tengo todo listo. Ya, oye, apúrate por fallar para que, no sé, tengamos un tiempito para estar juntos antes de nuestro gran día. ¿Qué gran día? ¿A qué te refieres? Oye, ¿no seáis pesado, mi amor? ¿Que me pongo paranoico al tiro? Mira, a mí en la vida hay dos cosas que me dan pánico. Que la gente no llegue a mi cumpleaños y que me deje implantado en el altar. Ya, o si yo no te voy a hacer ni una ni la otra. Y mira, y si pasa algo, abraza señales, ¿ah? Te voy a mandar un WhatsApp, no sé. Ya basta, ridículo. Ya, tonto. Te quiero. Pero, oye, pucha, que nos ha costado llegar a este momento. Sí, es verdad. Bueno, no sé, quizás tú soñabas ahí con una gran despedida soltero y todas esas cosas. Y después no quiero que me andes pelando de que es por mi culpa, porque yo soy chapado a la antigua y fome y trancado. Ay, Pedra, si vos sabés que a mí me cargan esas cuestiones heteronormales que nos cagaron la cabeza de cada uno de los chicos. Bueno, ya. Ya, oye. Haz la corta, ya. Uy, ya, Marta Sánchez, desesperados. Ya, ¿cómo y me voy para allá? Oye, te amo. Te amo más. Martita. Hola, Martita. Gonzalo. Oye, ya guarde los látigos, los juguetes sexuales. Llegué. A ver. Uy, ¿no has preparado o no? Invitan a comer y me tienen así. Oye, Martita. Marta, oye, ya, ponte los calzones, da la cara. ¿No tienes nada preparado? ¿Qué pasó? No vamos a comer. Oye, Marta. ¡Sorpresa! ¡Felida, despedida de solteros! ¡Felida! ¡Sorpresa! 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 ¡Felida, despedida de solteros! Una emocieza cuando llega a la casa así de este monte. Un momento de silencio. Gracias. Quiero que le demos un gran aplauso a nuestra querida Loreto que mañana nos deja después de 18 meses de arduo trabajo esta es su última comida con nosotros. ¡Sorilantro! Ya, no, no, me vienen así, pero no voy a hablar ni una huevada. ¡Qué hable! ¡Qué hable! ¡Qué hable! ¡Qué hable! Ya, bueno, ya, ya, voy a hablar, ya, voy a hablar, ya. Me cuesta poco, ja. No, eh, bueno, primero quiero agradecerte a ti, Sergio, mi monitor, la Barbarita, la Carito, porque sin usted que yo esté saliendo mañana no habría sido posible. Y a ustedes, pues, chiquillas, porque también ustedes han sido un empujón grande para mejorarme, así que mejórense luego también para que salgamos todas juntas, ¿ya? Eso, gracias. Chicas, por favor, una noche de gordura es lo único que pido. Ay, déjate de rezongar, Taylor, ya, cámbiatele por el ramo. No, esto está bien, le combina con el ramo. ¿Dónde está el velo? ¿Sabís que la muda lo tiene? Espérate, te voy a poner el último brillito que te vas a ver diosa, diosa. ¿Y el velo, viste? ¡Uy, hermosa! No, si no habla nada. Oye, qué radiante va la Taylor. ¡Ah, ya, la quiero, pero no tanto! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ya, ya, qué linda se veía! ¡Lindis Oficial! ¡Iba a ser con tequila! ¡Si quieres tomar tequila, se necesita limón y sal! ¡No, no, 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 tequila ni cagando! ¡No, no, 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 tequila ni cagando! ¡No tequila, no, 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 no! ¿Aló? Aló, Paula. Cota, cachó que justo estábamos hablando de ti con Gabriel. Está un poco sentido contigo, la verdad, porque no la he escrito. Sí, es que la gira por Europa del Este me tuvo medio ocupada, pero nada, lo he echado mucho de menos. Bueno, a los dos, en verdad. ¿Y qué tal Praga, el viaje? ¿Te vas a quedar allá? Praga, lindo, precioso, pero me di cuenta que mi lugar está acá. ¿Acá? ¿Como acá dónde? Estoy en Chile, por eso te estoy llamando. De hecho, estoy en la despedida de soltero del Robin. ¿Del Robin? ¿El Robin se casa? Sí, se casa. Mañana, de hecho. Ah, eh, eh, mándale mis felicitaciones. ¿Y por qué no mejor se lo das tú? Yo sé que es súper encima, pero... ¿Te gustaría acompañarme al matrimonio? Vine a salvarte, mi amor. Vine a sacarte a esta cárcel. Para que nos podamos escapar los dos juntos. Y eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a escapar. Vamos a ir a un lugar donde nadie nos va a poder separar. Nunca más. ¿Es broma? No, no es broma. ¿Cómo va a ser broma, Loreto? Yo llevo 18 meses vigilándote. Mirándote de lejos. Y ahora por fin me atreví. Me atreví a acercarme y a estar contigo. Vicente, ándate. Ándate. No me voy a ir. No me voy a ir, mi amor, porque ya cumplí mi primera parte del objetivo. Que era mirarte lo ojito. Te volviste loco. No, no, no digáis eso. Oye, no digáis eso. Nada más que... Tú sabes que hagáis lo que hagáis, tú no te vas a poder olvidar de mí. Ándate, ándate. ¿Qué te pasa? Oye. ¿Qué te pasa, Loreto? Que pensé que esto no es real. Que como... Que como producto de tu imaginación. ¿Ah? Soy yo, Vicente. Estoy aquí. Contigo. Estoy real. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a Megagow.cl Tenga, go. Tenga, go. Tenga, go. Gracias por ver el video.